Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pri y bienvenidos otra vez a mi canal. Para el video de hoy les traigo un review, como pueden saber por el título del video. Me llegaron bastantes productos de la marca Avon y la verdad es que quería probarlos. La mayoría de ellos en realidad solo he probado uno, todos los demás va a ser la primera vez que los pruebe, así que también van a ver mi primera impresión. Y bueno, no sé, quería hacer este video para enseñarles qué tal funciona, me pareció que estaba un poco interesante. Y bueno, empecemos con el video de One Arts. Ok, aquí ya tengo la base aplicada y lo primero que voy a probar es este corrector que se llama, bueno, es de la línea Mark. Me parece que el color está bastante acertado y que me va a servir bastante bien para iluminar, así que vamos a ver cómo nos va con este corrector. Lo voy a aplicar donde siempre normalmente aplico mi corrector, que es en forma de triángulo debajo de los ojos. Tiene un olor bastante particular, la verdad es que me gusta, tiene como un olor dulce, huele rico, huele rico. Entonces lo voy a aplicar por acá. Obviamente en el otro ojo también. Es bastante, lo siento, bastante ligero la verdad. Y también lo voy a aplicar en el puente de la nariz. Y ahora voy a empezar a difuminarlo con la Beauty Blender que siempre uso para todo. Se difumina demasiado fácil, en serio, y me encanta el color, siento que está perfecto para mí. En realidad estoy impresionada. Se difumina súper fácil y tiene bastante cobertura, de hecho. Me gusta porque me cubrió bastante. Bastante contenta, me gusta bastante. Ok, este corrector me dejó bastante impresionada. La verdad es que no esperaba tanta cobertura y me cubrió muchísimo. Yo aquí tengo unas pequitas y unas manchitas que me cuesta mucho cubrir y realmente desaparecieron. No las veo en lo absoluto. Fue súper fácil de difuminarlo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ya terminé de hacerme todo el contorno. Me puse un poco de bronzer, de rubor. También me contorné la nariz. Me puse el iluminador. Y ahora voy a una parte súper importante que son las cejas. Para las cejas voy a usar este producto que es de la misma línea Mark. Y lo que es, es que es una sombra. Es un dúo, trae una sombra. Y también trae como una cerita. Entonces, se combinan los dos y hacen como una especie de fórmula que va a funcionar bien para nuestras cejas. Para esto voy a usar la brocha angular que siempre uso para maquillarme las cejas. Cualquier brocha angular puede servir perfectamente. Es su brocha favorita. En fin, la que sea. Yo voy a usar esta y voy a usar este producto. Me parece que el color está bastante bien. Lo veo un poco oscuro, pero vamos a hacer que funcione. Y ya les digo, creo que esta fórmula, así con la cera, va a funcionar perfectamente para mí. Que tengo esta cicatriz aquí en la ceja. Entonces creo que la va a tapar bastante bien. Vamos a ver qué tal. Y bueno, lo primero que hago es que pongo un poco de producto primero acá y luego pongo la brochita en la parte de la cera. Vamos a ver qué tal nos va. Estoy un poco nerviosa, lo admito. Primera impresión. La verdad es que sí, tapa bastante bien la cicatriz, como me lo esperaba de hecho. Y la fórmula me gusta porque es bastante fácil como de hacer líneas precisas. Siempre cuando me hago las cejas, empiezo desde la cicatriz y luego voy yéndome como hacia adelante. Ahora voy a poner un poco de producto en la parte de abajo para definir la parte de abajo. Y ahora con líneas verticales voy a hacer la imitación de vellitos, igual usando el mismo producto. Ok, me gustó bastante la combinación de la cera con la sombra para rellenar la cicatriz porque da un efecto más fuerte. Así que hay que tener mucho cuidado. Y para rellenar la parte del frente, que me gusta que sea un poco más ligera y que sea un poco más natural, uso lo que queda en la brocha nada más. De vez en cuando retoco un poco con la sombra nada más sin usar la cera para que el producto no se vuelva tan intenso. Ok, ya tengo las cejas listas y el siguiente producto o el siguiente paso que es en el orden en el que siempre hago mi maquillaje es los ojos, siguen los ojos. En este ya me puse la rizadora de pestañas, que es esta. Entonces pueden ver, no sé si se ve bien la diferencia como de un ojo que se ve más abierto y el otro un poco más pequeño. Y voy a usar la máscara de pestañas de la línea Avon True, que esta máscara es waterproof. Yo siempre uso a prueba de agua porque tengo las pestañas muy láseas y si uso una máscara que es normal, entonces se me van a bajar completamente. Esta máscara de pestañas, bueno, al igual que en los otros productos no la he probado, así que vamos a ver qué tal. Me parece que tiene el cepillo súper grueso, pero como que los pelitos o no sé cómo es que se dice, son bastante chiquititos, así que estoy bastante interesada en ver qué tal es el efecto que me va a dar. Me gusta siempre poner la máscara desde la raíz, siempre pongan bastante máscara en la raíz porque eso va a hacer que sus pestañas realmente se levanten. Y bueno, esto hasta el momento me está encantando, me parece que da un efecto bastante, bastante natural. No deja grumos, bueno, al menos a mí ahorita no me está dejando nada de grumos. Y hace que las pestañas se vean como súper naturales, de verdad. Puse dos capas de máscara de pestañas y no sé, bueno, creo que es bastante clara la diferencia de un ojo a otro. Me parece que dan bastante, bastante volumen y hace que se vean más gruesas. Creo que longitud no tanto, es más como para el volumen porque sí hace que se me vean como muchas más pestañas. Y bueno, ahora ustedes saben que a mí me puede faltar el delineador y también tengo un delineador para hacer el review. Y es este. El delineador que voy a usar es este también de la línea de Awong que se llama Mark. Y es simplemente un delineador de ojos líquido que tiene una punta bastante delgadita. La verdad es que me gusta, me parece que es muy, 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 muy fácil de manipular. Y si no me equivoco es mate, así que vamos a ver cómo nos va. Siempre me gusta empezar con una línea bastante delgadita que vaya del final del ojo en dirección al final de las cejas para crear como ese efecto de ojo alargado. Ok, me está gustando mucho porque la punta es bastante, bastante fina, bastante delgada y eso hace que sea muy fácil de hacerse el delineado. Aparte, veo que se está secando. Al principio parece súper brillante porque obviamente está húmedo, pero hay delineadores que se quedan así brillantes y esos no son como mis favoritos. Y este acabo de ver que se secó rapidísimo, completamente y se ve mate, así que puntos extra por eso. Creo que un tip bastante importante en cuanto al delineador es que limpien bastante el exceso antes de usarlo porque cuando lo sacan de la botella puede venir cargado, muy cargado del producto, entonces eso puede hacer que tengan accidentes a la hora de aplicarse el delineador. Así que bueno, creo que es un tip que puede funcionar bastante bien. Y ahora voy a pasar a los labios y para los labios estoy bastante emocionada porque voy a usar dos productos. El primero es mate y luego un lip gloss. Vamos a ver cómo se ven los dos y qué tal es la fórmula. Ya delineé los labios y para rellenarlos voy a usar este labial que la verdad, voy a ser sincera con ustedes, ya lo probé. Y la verdad es que me encantó y voy a ver si puedo regalarles, hacer un giveaway regalándoles este labial porque la verdad es que está increíble, me gusta muchísimo. El color es perfecto, al menos para mi tono de piel. Y lo que me gusta es que realmente es mate y es súper cremoso. No sentirse así los labios como súper tiesos, como con los liquid lipsticks. Por eso me gusta bastante esta fórmula, se los recomiendo un montón. De hecho, como les dije, quiero ver si puedo hacer un giveaway regalándoles un labial de estos. Y bueno, quiero que vean el color, es perfecto, al menos para mi tono de piel funciona bastante, bastante bien. El tono es bastante, es como café, es moca. De hecho, aquí en la pantalla les voy a poner el nombre del labial. Es un tono bastante nude, como café, no sé, en realidad siento que para mí, mi tono de piel, como dije, es bastante favorecedor. Me gusta muchísimo, es de mis favoritos y es completamente mate. Y ahora, por ejemplo, si queremos salir en la noche y queremos darle un cambio a nuestro look de día y pasar algo más divertido, podemos usar un lipgloss, como por ejemplo este de la línea MAC también. Si encuentro el nombre, se los voy a poner aquí también. Y bueno, este es un lipgloss de un color bastante parecido a este que me acabo de poner. Vamos a ver qué tal se ve, cómo funciona. ¿Y qué tal es la fórmula? Porque este no lo he probado. Tiene olor, me gusta bastante bien, huele como a limpio. Ok, por lo que veo, esto no es un lipgloss, es como un labial líquido satinado. Y tiene bastante color, de hecho tiene mucho pigmento, me aclaró muchísimo los labios. Y siento que un tono tan claro no va bien con mi tono de piel, así que lo que voy a hacer es que lo voy a poner solamente en el centro de los labios para que las partes externas queden más oscuras y den un efecto como de labios más gruesos. Y como les dije, este no seca mate, este queda como con un poquito de acabado satinado. Y bueno, este es el resultado final. Estos son todos los productos que tenía para enseñarles y que bueno, quería hacer como un review súper rápido, contándoles qué me parecían y probándolos por primera vez. Mis favoritos fueron creo que claramente el labial Mocha, que me encanta, que yo les dije que en serio lo amo, este labial supera todas mis expectativas. Y el segundo producto que me encantó y que la verdad me impresionó bastante fue el corrector. No esperaba que fuera a funcionar tan bien. Bueno, en realidad sí esperaba que fuera a funcionar bien, pero no tanto. La verdad es que tiene mucha cobertura, me tapó todas las imperfecciones, fue súper fácil de difuminar cuando lo sellé, quedó bastante bien, así que este corrector me gusta bastante. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó pueden darle like y suscribirse al canal. También pueden seguirme en mi Instagram, yo ahí soy súper activa y siempre trato de contestar todas las preguntas que me hacen. Así que bueno, si quieren pueden seguirme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!